Es un gusto saludarles, hoy estamos en Jutiapa. Esta cancha vio el ascenso de un equipo en su momento llamado San Isidro, recuerdo. Equipo que representaba esta zona de Jamastrán. Justamente equipo nacido en el Obraje, donde Dulio Medina, licenciado Alexis Moncada, que estuvo de presidente por muchos años en el equipo, jugó en esta cancha. La cancha del, hasta ese momento, conocido Estadio Rodrigo Castillo. Ya ahora Condeport está haciendo esta obra y esta será una cancha sintética. Justamente, Jorge Luis, para allá, para el fondo, allá donde está aquí a Palmera, todavía esta cancha tiene siete metros más donde se empiezan a construir, de aquel lado, las graderías. Ese muro, me imagino que va eliminado, van a ser graderías en ese sector. Y es una cancha sintética la que se va a utilizar aquí. Esto es importante y lo hacemos porque Jutiapa, el Obraje, el Coyolar, las Crucitas, el Avial, Zamorano, el Empalme, todas estas zonas, había un equipo de quebrada larga, el Peñarol de quebrada larga y otros equipos míticos, como el equipo huracán de Chichicasta, entre otros. Pudieron participar aquí en esta cancha, en una liga, tal vez el amigo que estaba allá me decía, esta liga tenía el nombre, pues justamente, desde ese sector, ¿cómo es? Esteban Rodríguez, justamente es la casa de don Esteban, Jorge Luis Esa que está ahí, y donde estaba construido esos ladrillos, donde nosotros transmitíamos, hasta que había una terraza, y don Esteban siempre nos permitía hacer las transmisiones deportivas, un señor que siempre se prestó para que la prensa pudiera hacer su trabajo. Hoy, Jutiapa volverá, en cierto momento, este proyecto está hecho para un aproximado de seis meses, ya comenzó hace dos meses, y, correcto, y este, restaría más o menos unos cuatro o cinco meses para terminar esta obra. Cancha sintética, en este estadio, que en su momento se ha llamado Rodrigo Castillo Aguilar, él se encargó de construir esta cancha, en ese momento, cuando era presidente de FENAFUT, y acondicionarla, pero ahora se pretende un proyecto mejor. También estuvo a punto de ascender un equipo de la Cuba en tabaco, ¿me acuerdo? En su momento jugó también en esta cancha, pero el que más recordamos es el San Isidro, que salió justamente del campeonato, de esta zona, y logró llegar a liga de ascenso. Bueno, qué bueno, buenas noticias para la gente de este sector de Jutiapa, del Valle de Jamastrán, digámoslo, porque ahora van a poder tener, mire, antes la portería más o menos estaba por este sector, aquí, tal vez me enfocás ahora, y quédate, para que me enfoques y poder indicar, más o menos por acá. Ahora la portería va a ir más atrás, lo que significa que el campo va a tener un poquito más de dimensión de lo que tenía anteriormente. Esto es lo que se está ya elaborando aquí en Jutiapa, Jamastrán, y esta es una obra del gobierno a través de Condeport, que estará haciéndose esta cancha sintética. Gracias a los amigos de Motocentro, Red Shell, y por supuesto, todos sus patrocinadores que están con nosotros siempre, a través de GB Titanes del Deporte. Hoy queríamos informarles y mostrarles parte, aquel muro que está al fondo, para el MIRCH, pues se llevó esa parte del muro, y se dejó de usar un tiempo esta cancha. De hecho, la liga no se siguió jugando, justamente por eso, porque ya la cancha no reunía las condiciones. Entonces, con esto retomamos la idea de retomar el fútbol del Valle de Jamastrán. También, actualmente, la mayoría de los equipos de la Liga Pedro Nufio cuentan en su haber con gran mayoría de jugadores de esta zona, que es la zona productiva de buenos jugadores. El Coyolar, Obraje, La Villal, Las Crucitas, como les mencionaba, algunos de los lugares, algunos se me olvidan, se me escapan, pero esto sí, será una obra para todos los que habitan este fértil Valle de Jamastrán. Desde Jutiapa, en Cámara Jorelí Villafranca, soy Luis Gerardo Villafranca, que Dios le bendiga.